Vale va Estamos ready, ¿no? A ver Quiero hacerte una presentación No, soy... Va, intentalo Imagínate que eres youtuber de éxito, ¿vale? Vale, fuera de mi habitación de youtuber ¡Joder! Muy buenas a todos, hoy estoy con... ¿Cómo te llamas? ¿Antonio? Antonio, estoy con Antonio Bichuela Y vamos a hacer un FUTRAFT Y... ¿Sabes cómo es esto? O... Tú es que nunca has jugado al FIFA, ¿no? Bueno, este año no... Tú no es que sabes hacer FUTRAFT, tú eres nuevo, ¿no? Yo soy nuevo Pero me ha dejado con el movidito Sí Bueno, pues esto consiste en que... Él y yo, bueno, Antonio y yo Hemos decidido cuatro nacionalidades, ¿ok? Eh... Yo tengo que sacar Argentina, Inglaterra, Francia, Alemania Y Antonio tiene que sacar... Dilo tú Brasil, Italia, Portugal, España Muy bien Y tenemos que... O sea, tenemos que sacar esas nacionalidades en las cartas de FUTRAFT Y el que más puntos tenga pues habrá ganado y el que pierda pues... Sorpresa, ¿no? Empiezo yo, el primer jugador para mí Venga, el primer jugador O sea, cada posición... La tenemos uno Empiezo yo, que es el que ha brindado, este es Tocho Este tiene que ser para mí ya A ver... Argentina 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 es mío Sí Un puntito para mí, un puntito para mí Cabro Ah... Y mira, ya había portugués también Portugués... Hostia... No, no la apuntamos ni era, no sé, por si nos perdemos o algo Pues estaría bien, eh... Eh, bien dicho Muy bien, se nota que el YouTube es del chito Claro que sí No tenemos bastante la silla, tía ¿Qué es la silla sola? Te traigo otra Que no... Dale, caña Venga, va, ya tengo un puntito Ahora coge tú y vete a la posición que quieras Al portero Al portero Ya tienes ahí un punto Ya tengo un brasileño Hola, 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 hola Pero ese no, ese no Por qué ser humano O sea, si lo quieres coger, cogelo Pero punto no te da, eh Bueno, pues puntito para Antonio Antonio, puntito para Antonio Yo me voy al delantero centro Que tú te dios al portero Y yo al delantero Vamos ahí Y... Ay, alemán Menos mal, ¿no? Alemán No he terminido, chaval Te quiero, Cruz Te quiero Hala, que hijo de puta, tío Mira Hala, 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 hala Aquí te ha salido un monza chicha, eh Coja miliciano, cabrón, ¿no? Cógelo, cógelo Central, vamos al central Pim, pam, pum Bocadillo Bien, bien, bien Me cago en la puta Ingles, ingles Toma Toma Yo no he visto Eso es inglés, ¿no? Ingles Vámonos Que me ha quedado Qué suerte he tenido, chaval Y eso es Irlanda del Norte Vamos ahí Habla alto Qué cabrón Espera, espera Vale España Es complicado, pero yo creo que en una Alguien tiene que fallar Así que venga MI Para mí Y si no falla ninguno Pues te lo comes tú Vámonos Inglés Toma, para ti Dale caña Tiene que ser un italiano Joder, tío Qué asco, paña Menos mal Si soco Si soco ¿Eh? ¿Eh? Aquí está, bro Tío El carrizo Tengo que fallar Claro que sí Quieres que falle este Dale Y falla este No, pero no falla O sea, va a salir Si sale te has ganado O sea, hemos empatado Hombre, aún queda todo el banquillo, eh Sí, ya, pero Lo importante es Bien, francés, menos mal No lo había visto Bueno, alemán, brasileño No, brasileño No, brasileño No, brasileño Bueno, alemán, inglés y francés O sea, me saca el rabo y he hecho Pone mesa Tiene que ser un italiano No, italiano no te ha salido O sea, no te ha salido No, italiano no te ha salido Pero no te ha salido No, joder No salto Hostia Oh, inglés No, inglés Inglés Joder, tío Qué asco Es que claro, a ver Hemos cogido Las nacionalidades del top 9 De las que más se buscan En el mercado de transferibles Entonces Es normal que haya tantos jugadores Pero bueno, habría sido mejor con las peores, con las menos Ya, o sea, si vemos muchos likes en el video Pues igual, vuelvas al canal Y hacemos monstruos retos No, 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 como pierdo no vuelvo Como pierdo no vuelvo ¡No se ha! ¡No! ¡No! ¡Toma! El primero El primero Antonio, el primero Pacho, que suerte Espérate Es que, espérate, es que lo peor Es que te doy punto a ti Es que son, en serio, son todos Brasileños, portugués, español Lo peor es que te doy un punto a ti, tío ¡Qué asco de vida! Ya me puedo dar un punto a mí ahora, eh No, mira, te daño Sí, pero el segundo ¡Qué asco de vida! ¡Cógese! Si lo coges el punto a mí Ya, por eso me he firmado antes Me sacas dos ¡Paga! Argentino, menos mal Hostia, qué suerte A ver, por favor Ya está bien Ya Está Me cago en la puta, tío Es que de verdad ¡Vemba! Este es alemán ¡Uf, alemán! Te lo abro yo No, tío Me cago en ti, Grimaldo Me cago en la puta Me sacas dos, tío Me voy al último A ese Ese me tienes No mire, no mire, no mire Bueno, menos mal Bueno, menos mal El último para ti Es el último para ti Elige Por favor Que salgan todos míos Que salgan todos míos ¡Dale, ya, tío! Por favor ¡No, tío! Es que encima Torres Es que Habrá que encerrarlo Es que encima Cojones, tío Pa' que Torres Ya me has ganado Sí Espérame que Ya me has ganado, tío He ganado Hermano, tío Yo en algo te tengo que ganar En los partidos No gano nunca Por lo menos En la suerte, sí Que todavía tienes que hacer Pues como no me ganas nunca Habrá que hacer Algún día Unos penaltis de antes Algún día habrá que hacerlo Algún día no Algún día habrá que hacerlo Bueno, ya que estamos Le damos al último Bueno, por lo menos No toca decidir Por todo el tiro Menuda puta mierda, tío Espérate, te has salvado, ¿no? Sí, el argentino Sí, pero es que igualmente Que... ¿Te vas a ganar un punto? El entrenador ¡Hola, el entrenador! ¡Madre, que aún podemos empatar! Eso no lo ha contado El entrenador ¡Hostia! Pero claro, me tocaría a mí Que también lo hablaste, ocho Que puede que pierda Y que ganes tú ¡Oh, me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo, joder! Vale, vea cuál es el argentino Y empataríamos Pero Lo del bottenchalenge O el bottenchalenge Hay que hacerlo entre los dos Hay que hacerlo entre los dos Vamos ahora a cambiar de plano Y a intentar El bottenchalenge O gorroflip Como quieras ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Tú, tú, tú ¿Eres el último? El último he tirado yo La última carta Venga, va Mírame Mírame La voy a clavar Tengo tres oportunidades Vamos allá Te diré que por lo menos hace una O sea, hay que hacer una para salvarse Por lo menos una para salvarse Una No, 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 no Jeje No, tío Estaba ya casi, tío Estaba casi Vamos, Antonio Andaluz No La primera Y yo, pero ¿Eso qué es? La ha lanzado Me cago en la puta, tío O sea, en serio De verdad, tío Tú sabes lo que pica esto Tú lo has probado alguna vez No, por eso estoy alegre Hoy no será mi primera vez Pongo poquito, ¿no? Sí, sí, poquito Es que esto pica mucho Que no te voy a decir que te lo bebas troco Solo convierte la cara en sufrimiento Y yo ya estoy alegre Esto pica mucho A ver, va Quítate, por favor Espérate, te voy a dejar camino Por si tienes que salir a Tauce Para un cuarto banco Ahí te vas, ¿vale? O sea He puesto unas cuantas gotas Porque esto pica Una barbaridad ¿Dónde estás? No te veía O sea, la última vez que bebi esto Me supo fatal Quítale, eh Dale un bucho En plan Despacito Una así Solo mojarte los lábios Si por lo menos Que se vea que parece que lo ha Va a picar mucho, eh It was at this moment That he knew He fucked up Enterito, tío Entero, chaval Y ahora es un hombre Es que para lo poco que había Por así decirlo O sea, pica una barbaridad, chicos Me jodas a lo lento Es complicado Pero yo creo que en una Alguien tiene que fallar Nada, vamos a dejar el vídeo por aquí, chicos Espero que os haya gustado Si queréis más cosas así Espero que no sufra yo más En próximos episodios Así que nada más Dejad vuestro like Suscribiros si me lo estáis ¿Algo que decir, Antonio? Un placer, ¿no? Porque... Sí, un placer verte sufrir Me cago en la puta, tío Claro que sí Tendré que venir más por aquí Para verte sufrir Yo puta Soy una avioneta Mira como vuelo Mira como vuelo